El Banco Central decidió denunciar al gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, por no entregarle la información de todos los deudores que le solicitó el Banco Central. El Banco Central, acordémonos, le pide al Banco Nacional, al Banco Popular, al Banco de Costa Rica y al BAC les pide información de todos los deudores. Los otros tres bancos corrieron y le dieron la información al Banco Central de todos los deudores, el nombre del deudor, el monto de la deuda y toda la información que pidió el Banco Central. El Banco Nacional le dijo, no, 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 esa información es confidencial, está protegida por el artículo 24 de la Constitución, el Banco Central que decide denunciar penalmente a Bernardo Alfaro, que se plantó, como tenía que ser, defendiendo la intimidad y el secreto de esa información. Esperemos a ver qué va a pasar con el Tribunal Contencioso Administrativo, donde se está dilucidando eso, con Sala Constitucional, donde se está dilucidando esa parte. Por lo pronto, declararon con lugar una solicitud de medida cautelar presentada ante la Agencia Protectora de Datos, de Protección de Datos de los Habitantes y quien otorgó esa medida cautelar diciéndole al Banco Central, deje de pedir información que no le corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!